Sí, este jueves, jueves 15, a las 19.30 horas, en la filial de Saldo de Federación Agraria, Mitre 372, nos va a visitar un economista cordobés, el licenciado Carlos Segiaro, ya ha estado acá en varias oportunidades y va a brindar una charla, y bueno, justo este año nos coincide la fecha con todas estas situaciones de vaivenes e incertidumbre económica que estamos sufriendo, entonces nos parece importante hacer una amplia convocatoria a los productores agropecuarios, pero bueno, a los comerciantes, al público en general, al que tiene una industria, una pyme, al que es asalariado, a todos, para ver cuáles son las perspectivas que tenemos como país, ahora que un poco ya no está todo muy claro, pero sí se supone que va a haber un cambio de gobierno, y bueno, cuáles son las medidas que se podrían llegar a tomar, y saber qué perspectivas nos esperan. Desde el punto de vista de ustedes, desde el lado del trabajo de ustedes, ¿qué creen, cuál es su opinión con respecto de aquí, por lo menos hasta las generales, que son las votaciones importantes en este año? Mira, como en todo sector de la República Argentina, la verdad que la incertidumbre es grande, así que tendremos que esperar el desarrollo de las elecciones, pero la verdad que hoy, te diría, a dos días de las últimas elecciones, la incertidumbre es muy grande, y bueno, esperemos que se encamine hacia algo más estable, digamos, porque hoy por hoy está muy complicado, y tomar decisiones en todo el ámbito económico, el día a día de todos en la casa, digamos. Así que bueno, por eso nos parece muy importante esta charla, esta... del licenciado Sejiaro, para no solo ver desde nuestro sector, sino verlo en general como la economía argentina, porque acá estamos todos juntos, así que o vamos todos para adelante, o bueno, o no. Así que ese sería más o menos el panorama que tenemos. Él, por ejemplo, en charlas anteriores, siempre ha manifestado, nosotros lo conocemos, que bueno, él hace una descripción de cuáles son las perspectivas y de qué plan va a implementar el gobierno que asuma. Él nos dice, bueno, yo les doy una guía para que ustedes tengan la información para poder decidir qué conviene hacer o qué no. Bueno, ahora hay un montón de incertidumbres con el valor del dólar, con la gente que ha tomado créditos, con las tarifas, bueno, son un montón de cosas que afectan a toda la población y que ante esta incertidumbre es bueno a lo mejor saber qué es lo que puede pasar o qué medidas se pueden implementar o no. Él, yo me acuerdo con Alejandro, la última charla que vino Sejiaro hace dos años, él nos describió con precisión en aquella época que, bueno, que una de las medidas inevitables en aquel entonces era el ajuste en la tarifa de servicios públicos. Y él aclaraba, no quiere decir que él, Sejiaro, estuviera de acuerdo, pero él describía lo que iba a hacer el gobierno por cómo estaba orientado su plan. Y evidentemente estuvo, no es cierto, en esas medidas y en otras que también nos dijo, así que, bueno, cualquiera que le interese o que tenga dudas para presentar, que seguramente son muchas, es un buen momento para ir y evacuarlas ahí.